hola amigos creativos bienvenidos una semana más vamos a continuar con el curso básico de google docs en esta ocasión vamos a ver el formato o los formatos que podemos aplicar a los párrafos en google docs así que vamos a ello yo tengo aquí ya un documento abierto voy a pegar un texto que he traído de la wikipedia que habla sobre la inteligencia artificial y nos va a venir muy bien como ejemplo para explicaros el formato que vamos a aplicar a los diferentes para bueno lo primero que tenemos que tener claro es que para como decíamos en el curso en la clase anterior para seleccionar una palabra hacemos doble clic y para seleccionar un párrafo entero hacemos tres clics y tenemos todo el párrafo seleccionado bueno lo primero que vamos a ver son el tema de es el tema de las alineaciones vale por defecto nos viene alineado el párrafo a la izquierda pero tenemos que saber que podemos alinear lo tanto a la izquierda como viene lo podemos centrar lo podemos alinear a la derecha o lo podemos justificar esto ya va en función de vuestras necesidades yo particularmente trabajo siempre con los párrafos justificados lo veo más legible y veo que queda que queda mejor pero bueno esto como os digo ya es a vuestro a vuestro criterio otra de las cosas que tenemos que tener claras es el interlineado tanto entre líneas como el espacio entre párrafos vamos a empezar con el de líneas vale una vez seleccionado tenemos que venir a este botón de aquí o en formato estilos de párrafo también lo podemos hacer pero bueno vamos con el botoncito interlineado y espaciado entre párrafos bueno por defecto viene sencillo pero podemos aumentar interlineado como veis a 1 con 15 hemos aumentado un poquito más uno y medio o doble incluso podríamos si venimos a espaciado personalizado podríamos darle lo que quisiéramos vamos a dar un valor exagerado de 15 y como veis ya veis que esto sigue siendo un mismo párrafo pero el interlineado que tenemos es demasiado excesivo vamos a dejarlo en sencillo vale bien como os decía aparte del interlineado entre las líneas del párrafo podemos también hacer uso del espaciado entre párrafos si yo selecciono estos dos párrafos el espacio que queda aquí es el espacio entre párrafos entonces si yo selecciono estos dos párrafos vale y me vengo a las opciones de espaciado personalizado aquí puedo ponerle un espaciado de 5 por ejemplo y como veis nos ha aumentado este espacio para verlo más claro vamos a darle también una exageración 15 y como veis el espaciado es mayor bueno vamos a deshacer y vamos a dejarlo como estaba en cero perdón que no lo tengo seleccionado vamos a dejarlo en cero y ya lo tenemos con su espaciado habitual bueno otro tema importante tratar es el tema de las sangrías las sangrías son estos dos botoncitos de aquí podemos aumentarlas o reducirlas con el párrafo seleccionado yo puedo aumentar la sangría hacia la derecha como veis o puedo reducir la sangría hacia la izquierda esta sangría también la podemos modificar con esta flecha de aquí como veis si yo pincho y arrastro pues también puedo darle un valor más preciso más exacto donde quiero yo la sangría del del párrafo bien esta sangría es aparte de de modificar desde aquí podemos venirnos también si lo selecciona todo nos ponen a formato alinear y aplicar sangría esta parte de aquí arriba sea lo de línea que ya hemos visto antes y aquí podemos aumentar y reducir la sangría que serían estos botones que tenemos aquí lo mismo pero tenemos la opción de sangría y aquí podemos decirle que la sangría darle en valor en centímetros de la izquierda por ejemplo 1 y como veis no lo ha movido un centímetro hacia la derecha voy a deshacer porque lo interesante de aquí en opciones es la sangría especial que por defecto no mire nada pero tenemos la sangría primera línea y la sangría francesa y seleccionar la sangría primera línea y le doy otro valor de 2 por ejemplo como veis la primera línea era la que no la ha hecho la sangría hacia la derecha manteniendo la sangría original del párrafo en el restante puedes hacer porque también tenemos la sangría francesa también 197 y es la contraria una primera línea mantiene la sangría original y el resto del párrafo es lo que nos mueve habitualmente que suele utilizar la sangría o ninguna sangría o la sangría de primera línea vale esto es lo más habitual bien y ahora vamos a ver a entrar lo que es el tema de el párrafo en sí el diseño del párrafo vale voy a seleccionar el párrafo entero me voy a ir a formato estilos de párrafo y bordes y sombreado a seleccionar y yo aquí puedo elegir para diferenciar los párrafos puedo darle un borde y un sombreado y este párrafo por ejemplo lo quisiera encasillar en un cuadrado selecciona estas cuatro opciones de aquí puedo seleccionar el ancho del borde vamos a hacerlo exagerado la línea de borde que sea continua discontinua o de puntos deja la continua puedo dar un color vale que puedo utilizar un rojo fuerte y también podría cambiar el color del fondo podría dar un rojo más clarito y el espacio de rellenado de párrafo es el espacio que hay entre la línea del borde y donde empieza las palabras voy a aplicar y como veis me ha creado un formato estoy a justificarlo me ha creado un formato al incluso voy a poner la letra en blanco para que lo veáis mejor para este párrafo este siguiente pues podría hacer lo mismo y a lo mejor incluso darle pues únicamente los laterales y el color de borde por ejemplo un azul oscuro y el de fondo un azul más clarito y para que hay la diferencia en el espacio de relleno voy a ponerle cinco puntos y por último este párrafo para que veáis sobre todo el tema del espacio de relleno voy a ponerle también los cuatro un color de borde un verde fuerte y un fondo un verde clarito y lo voy a dejar a 0 puntos como veis aquí las letras empiezan justo después del borde del párrafo y estos párrafos evidentemente podría modificarlos con la sangría también podría quitarles el espacio entre párrafos y poder modificarlos de esta manera una cosa viendo esto que se me había olvidado vale no sé estoy situado en este párrafo y me vengo a las opciones tengo aquí las opciones de mantener con el siguiente mantener líneas juntas evitar líneas aisladas o añadir salto de página antes bueno por defecto viene evitar líneas aisladas y esto quiere decir que no me va a dejar nunca una línea del párrafo suelta pero aún así esto si es un párrafo extenso como éste no sería muy legible vale si yo le doy a mantener líneas juntas pues automáticamente aunque aquí de espacio en la hoja me va a bajar para empezar la siguiente hoja con el principio del par voy a deshacer y voy a hacer para que veáis también mantener con el siguiente vale voy a deshacer si yo no tuviera seleccionada evitar líneas aisladas pues conforme le daría al intro me bajarían como veis las líneas de una en una vale al darle a mantener con el sí perdón al darle a mantener las juntas pues automáticamente me lo ha cambiado y esto de aquí lo arreglaríamos con este botoncito que sería borrar formato bueno pues más o menos ha quedado bastante claro lo que es el tema de formato y diseño de párrafos así que nada espero que os haya gustado como siempre os digo si os gusta el contenido pues nada compartirlo suscribiros al canal dejarme vuestro like y nos vemos la semana que viene con otra clase del curso de google docs gracias 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 Gracias. 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 Gracias.